El partido de Caldez empezamos muy bien, creo que el gol de Facu nos ayudó mucho, metimos el gol, estuvimos bien desde el principio y después, a lo mejor, el Caldez estuvo después del gol un minuto o dos minutos donde ellos también estaban bien, estaban con ritmo, estaban motivados y nos costó al principio. Lo bueno es que tenemos un equipo que los ocho jugadores juegan, los ocho vamos trotando mucho, quiere decir que al final vamos a cada vez que uno entra pone nivel y pues lo vimos, hicimos dos cambios, hubo gol porque nunca cambia, el ritmo siempre es el mismo y vamos acumulando el cansancio también de rival, así que nos ha ido muy bien, segunda parte también encajamos el gol pero no nos asustamos, estuvimos fieras a lo que pensábamos hacer y creo que lo hicimos bastante bien y con tres puntos más después de la derrota en frente al Taradei era muy importante seguir ganando, seguir confiando en el equipo como hay que hacerlo siempre. Y ahora pues nos viene Sanomer, un partido de Champions, un partido muy difícil en su pista, que en su pista son muy buenos, habrá que, no habrá que fiarse, habrá que jugar lo nuestro, fiar a lo que estamos haciendo, seguir como estamos haciendo y la obligación es coger los tres puntos, ahí sí que no podemos dejar un punto, así que iremos para estos tres puntos y a luchar a todas. Bueno, sí, somos allí, bueno, Sanomer siempre fue nuestro rival, desde pequeño siempre las finales de campeonato siempre era contra Sanomer, así que bueno, volvemos frente a un rival pero también donde hay amigos, hay amigos que juegan allí, así que va a ser muy divertido y volver a Francia siempre es un placer. Hay el seleccionador de Francia, también es el entrenador de Sanomer, así que vamos allí a ganar y a verlos, si ganamos sería perfecto para verlos. Bueno, Sanomer es un equipo que en su pista corre mucho, es un equipo que corre mucho, que va a poner ganas, la pista no es tan grande como la nuestra, es más pequeña, así que les va perfecto. La pista también, el suelo, es muy complicado jugar allí, es una pista que no estamos habituados a jugar allí, así que nos va a costar mucho, pero yo confío en que podemos ganar.